¿Quién quiere escuchar? ¡Mueve! Tú me vas a saltar y yo soy un santo Yo me estoy escuchando Ahora me estoy apuntando Por el que le mande a mí ¡Hey! ¡Tení que hasta la hora de ver! ¡Hey! ¡Tení que hasta la hora de ver! ¡Hey! ¡Pero lo oí el cantar! ¡No cuido! ¡No cuido! ¡No cuido! ¡Ey! ¡Ya la mente está en canto! ¡Sabiendo a tomar su mano y tú sabes lo que es! ¡Mueve! 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 Yo me llamo a la santa Yo me llamo a tomar su mano y tú eres campeón Sabiendo a cómo soy ¡Tú sabes lo que es! ¡Díselo! Yo me llamo a tomar su mano y yo soy un santo Yo me llamo a tomar su mano y yo soy un santo Mami, somos polos positivos y negativos A la fecha de cupido siempre me alquivo Tenemos secretos, huella, huella en el archivo No me ven con fiesta, si contigo convivo Baby, yo calentándote, yo calentándome Y tú dices que tolerabas, pero a veces te me quita Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesito No me llamo a tomar su mano No, tú sabías Yo me llamo a tomar su mano No, no me digas Que te enamoraste, tenés Yo no me colabia No, tú sabías Yo me llamo a tomar su mano Baby, yo me llamo a tomar su mano No, no me digas Que te enamoraste, tenés Y ahora me quieres cambiar ¡Súper! Sabes tanto como soy, tú sabes ¿Cómo dice? No te hagas de igual No te hagas la santa, el perreo te ha cantado Y ahora me quieres cambiar Sabes tanto como soy, tú sabes de igual No te hagas de igual No te hagas la santa, el perreo te ha cantado V后 te vayas in santa, el perreo te ha cantado Y ya es el perreo te ha cantado No te hagas la santa, el perreo te ha cantado Y ya es el perreo te行了 Me ají en ti No sé por qué Por fin te he pensado por mí Dime qué es lo que Eh, eh, yo no soy pico No me la come Tranquila que yo no quiero Que yo solo quiero La gracia por última vez Baby no me trajo algo bonito No me trajo algo ahí No me trajo No me trajo No me trajo No me trajo Baby no estás encherlo Pero anordo Yo sé que estás conmigo Pero no te descelo Ese culo te parece que ayer Todavía tengo tus fotos A veces piensa en que pudgrú C ¿Eh, pa' qué? Pelo, bebé Tú tienes al otro baby Ahora te va a dar Como se supone Esto no va a revivir Más que te enamore Tú tienes al otro, baby Como se supone Esto no va a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo diferente Dime que lo que es ¡Ey! ¡Como! ¡Fuera! Y yo quiero una prueba ¡Ese culo! ¡Ey! 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 Yo quiero una prueba Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Como se supone Tú a revivir